Arranca los competidores, la partida es mala para el 1, el caballo Victory Line se quedan junto al 4 en los últimos puestos, saltar rápidamente por el centro de la cancha, Dieter a tomar la punta, ataca por fuera, lo tiene una estancia, acomoda en el segundo, en el tercero aparece O'Gangster, en el cuarto My Favorite Topic, en el quinto está el caballo Retired, luego trata de movilizarse por la parte externa, el 1 Victory Line que se recupera, mientras que el 4 Don Antonio se ha quedado en la última colocación, Dieter con la monta de Joel Rosario está adelante, ventaja de cuerpo y un cuarto sobre el Euterium Stank, está en el segundo lugar, O'Gangster en el tercero, en el cuarto viene pasando Victory Line, en el quinto se queda My Favorite Topic, luego trata de hacerlo por la baranda Retired, mientras que el número 4 Don Antonio continúa en el último lugar, 24-2, el primer cuarto de milla, se mantiene el 3 en la punta, la presión del Euterium Stank está muy cerca en el segundo, en el tercero intenta acercarse por la parte externa Victory Line, en el cuarto O'Gangster, en el quinto está el caballo My Favorite Topic, tratando de meterse en la pelea, desde el fondo lo viene haciendo por la baranda Retired, mientras que el número 4 Don Antonio sigue en el último lugar, 49-12, el parcial para la media milla, Dieter está adelante, allá viene Victory Line a tratar de comprometer al puntero, entre los dos aparece el caballo L'Euterium Stank, en el cuarto mejora el 6 My Favorite Topic, en el quinto por dentro O'Gangster, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, en la cuarta competencia de la tarde, Dieter se mantiene en punta, allá viene My Favorite Topic, junto al 1 a tratar de comprometer al puntero, se defiende Dieter en la punta, insiste My Favorite Topic, y el 2 por la baranda, My Favorite Topic corre mucho por la parte externa contra Dieter, y viene volando Retired por fuera contra el 3, Retired lo liquida el número 5, segundo Dieter, tercero para el caballo, número 4 Don Antonio, N Gobierno, N cozicmete, Europeen N N Gracias.